Música Justo acabado el paro empecé a currar Con ese disfraz azul de marinerito El hambre a la conciencia hizo callar Sintiendo pudor de verme hasta en el espejo Toma 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 No se te olvide el talón De aquí saldrán los frijoles para Pepito Ande, 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 oh ah Que si no sanciona el curro no va a durar Vivir en rechazo social a más patrullar Pasando a ser el peón de este juego sucio Y si las reglas se hicieron para callar Para jugar a favor del que va primero Toma Toma, toma, toma No se te olvide el talón Y deja en el parabrisas el papelito Ande, 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 ande va Que si no sanciona el curro no va a durar Como quisiera, como quisiera Vivir la vida como la vive otro cualquiera Como quisiera, como quisiera Perder el miedo a dar portazo a tanta insolencia Pues date cuenta, pues date cuenta Está en tu mano dormir tranquilo con tu conciencia Pero a qué esperas Pero a qué esperas Por tus hermanos renuncia ya sus sucias monedas Toma, toma, toma No se te olvide el talón Y déjale para brisas el papelito Ande, 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 ande va Que si no sanciona el curro no va a durar Aquí bongo botraco con el chamullo combinación Ese papelito bueno ¡Ey! 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 Gracias.